La matanza es la suma de todas las cosas que uno ve en todos los demás lugares a veces más diseminadas en distintos lugares, en la matanza están todas las problemáticas. ¿Qué es lo que yo vi como positivo y como bueno? Bueno, un poco lo que refleja esto que es lo que decía recién. Vi gente que decidió salir a la calle, gente que no participaba en elecciones y hoy está decidida a participar, gente que se hace cargo de producir los cambios que hay que producir, la verdad. Hay otros candidatos que tienen la particularidad, que salen a recorrer el barrio, siempre tienen el fotógrafo de Clarín que les saca la foto en el mercado, en el barrio, en la villa, en la escuela. A nosotros nos acompañaron los vecinos. Todas las cosas que hicimos, las hicimos con los vecinos que fueron los que nos abrieron los caminos, nos mostraron, nos llevaron. Entonces creo que esas son las cosas distintas. Eso es lo que uno ve hoy que a mí me gratifica muchísimo de lo que nosotros tenemos hoy en la matanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!